¿Por qué estamos escuchando la música, la partitura propia y clásica de Volver al Futuro? Porque una noticia que ha llamado la atención es de un hombre que en Ebay, que es una tienda en internet que vende todo tipo de cosas, es como de compra y venta, colocó una foto de Nicolas Cage y posteriormente de John Travolta, que dice de Nicolas Cage, mira, por ejemplo, dice que esa foto es aproximadamente del año 1860, y este hombre vende esta fotografía no solamente como un recuerdo, como una curiosidad de parecido, sino que lo vende con una teoría. Y la teoría es que ciertos personajes de Hollywood, así como aparecen en la película La Muerte le sienta bien, se tienen que reinventar cada cierto tiempo, ya sea por un proceso no de reencarnación, sino de que serían como inmortales. Dice por ahí también incluso que pueden ser hasta vampiros, así el chancho se iba el hombre, bueno, eso ya me parece bastante más exagerado, pero es tal el parecido que él encuentra, que dice que ellos generalmente, que se convierten en actores de Hollywood, aprovechando todas las condiciones de maquillaje, para ir envejeciendo y para llamar la atención, digamos, de todas las personas que lo siguen, llega un momento en donde mueren, desaparecen, se retiran una cierta cantidad de años, y luego vuelven a hacer su vida. Es como la familia de la película de Vampiros Crepúsculos, donde vivían en un pueblo y después de cierto tiempo, cuando ven que la gente no envejece, se, obviamente, se retiran a vivir otro tipo de vida. Sobre esto, y lo que le quede viendo, existe realmente un viajero en el tiempo llamado John Titor, casi como Terminator, que vino desde Florida, Florida retrocedió 30 años en el pasado para salvar a la humanidad, por lo menos lo ayuntó a varias predicciones, y dice que él es un militar, explica los planos de la máquina del tiempo.